Este eres tú, antes de venir a Tech for Fleet. Y este eres tú, después de venir a Tech for Fleet. Antes de Tech for Fleet, después de Tech for Fleet. Antes de Tech for Fleet, después de Tech for Fleet. ¿Lo tienes? Ven a Tech for Fleet y conecta con los mejores proveedores de tecnología para flotas para sacar el máximo partido a tu... Pues eso, a tu flota. Tech for Fleet, el 18 y 19 de junio, en Madrid. Tech for Fleet.